El gobierno de México declaró como persona non grata al embajador de Corea del Norte, Kim Hoeng-hil. Le dio un plazo de 72 horas para salir del territorio nacional. En un comunicado, la Cancillería explica que con esta acción diplomática, México expresa su rechazo absoluto a la reciente actividad nuclear de esta nación, que dijo representa una franca y creciente violación del derecho internacional y una grave amenaza para la región asiática y para el mundo.